Se encuentra interrumpido el tránsito vehicular en el cruce de calle Juan Cisternas con calle Las Higueras en la ciudad de La Serena, inhabilitando el acceso desde y hacia el sector poniente de la ciudad. La medida se produce por trabajos en colectores de aguas lluvias y reposición de pavimentos enmarcados en la construcción del eje Cisternas Las Torres, el cual cuenta con un 85% de avance. Como ruta alternativa a los tramos afectados, se sugiere la utilización de Avenida Los Perales y Calle San Joaquín a fin de transitar entre Oriente y Poniente. Se contempla el cierre de la vía hasta el día 20 de abril. Para finales del mes de abril se ha extendido el plazo de suspensión de tránsito en calle Colón debido a trabajos de construcción que se realizan por la calzada completa entre calles Rengifo y Pedro Pablo Muñoz en el sector centro de la ciudad de La Serena. La suspensión de flujo vehicular se debe a trabajos de reposición de pavimento por parte del Servicio de Vivienda y Urbanismo de la región de Coquimbo. Junto a ello se mantiene suspendida la reversibilidad de calles sin fuegos a fin de que los vehículos que transitan por esta arteria continúen su recorrido hasta calle Almagro y desde ahí puedan realizar el viraje hacia el poniente. Cabe destacar que las calles transversales a calle Colón como Cienfuegos, O'Higgins, Balmaceda, Los Carrera, Mata y Pedro Pablo Muñoz se mantienen abiertas a fin de facilitar el tránsito del sector. Hasta la finalización de las obras se recomienda transitar con precaución y optar por calle Almagro como ruta alternativa a la zona de trabajos.